Desde este martes la selección colombiana de hockey está en Buga, con miras al campeonato mundial sub-20 y mayores que se disputarán en Naijin, China, a finales de este mes. Hasta el 22 de agosto estará en Buga, la selección colombiana hockey sub-20 y mayores, lista maleta para el mundial en Naijin, China. Estamos en un proceso muy importante, estamos en la última concentración que nos va a llevar directamente de aquí, de Buga, hasta China. Y estamos con grupos aún un poquito largos, equipa de mayores está con 12 jugadores y apenas van a ir 10, y los sub-20 lo mismo, están con 11 jugadores de campo y 3 porteros, y solo pueden ir 2 arqueros y 8 jugadores de pista. Estamos con grupos todavía por recortar. El inicio de esta concentración en Buga está marcada por la parte física. Lo que estamos, estamos apurando físico, en la primera semana vamos a estar bastante duro, bastante físico, a trabajar a doble o triple jornada, y después, más adelante vamos a mantener un ritmo un poquito más suave, pero a trabajar los aspectos tácticos y técnicos para las dos selecciones. La agenda de trabajo ya está planificada hasta el día del viaje, tanto en Buga, su 20 como la de mayores. Bueno, la planificación es que se queden acá hasta el 22 de agosto, los sub-20, y viajamos el 22 para China, y los mayores se quedan acá hasta el 29 y viajamos para China. Los grupos son definidos, nuestros adversarios, nuestros rivales serán en sub-20 el campeón del mundo, Portugal, Chile e Inglaterra, y en mayores será con África del Sur, será con Austria y será con Macau. Una vez más, la señora es referente del deporte nacional. Tenemos condiciones buenas de trabajo, tenemos un buen clima, tenemos una pista disponible para nosotros, por tanto, todo el día. Por eso hay que agradecer también a Lindar de Buga, agradecer a Postobón, agradecer a la federación por nos permitir tener tiempo para preparar estos equipos. Pero aquí es bueno, es todo cerca, no es tan costoso, por tanto, son condiciones importantes para tenernos la gente junta y hacer un buen trabajo. Para el técnico del equipo colombiano, la presencia de público en la gradería del partido de Romindú Porlosano sería un aporte positivo para quienes buscan un cupo para viajar al Mundial. Me gustaría, principalmente por las tardes, tener ahí gente en la gradería, observar los entrenos, por las tardes son entrenos más técnicos, más partidos, más agradables para observar. Entonces, la gente de Buga que pueda venir, bienvenida. Desde este martes y hasta el 22 de agosto, la Ciudad Señora será el portín de la Selección Colombia de Hockey Sub-20 y mayores. William Obrador Loaiza, CNS Noticias, Buga.